...de este partido nacional en el Estado de Puebla con lealtad, eficacia, eficiencia y apegado a los principios ideológicos de nuestro partido y sujeto a que los militantes se lo reconozcan o se lo demanden... Sí, protesto. Estoy seguro de que le da esta oposición a la gente que nos ha sido todos los ciudadanos ...de este partido nacional en la primera, dos, tres... ¡Abrío! 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 ¡El PRI! ¡Ra, ra, ra! Escuchemos a nuestro amigo Fernando Río Peña, delegado del CEMI del PRI en el Estado de Puebla. ¡Abrío! 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 ¡Abr Agradezco, señor secretario, la gentileza, el honor de que me haya tomado la orquesta. Admite a nuestro presidente, a Juan César Camacho, mi gratitud, mi reconocimiento y mi compromiso de sumarme al esfuerzo que hay en cabeza para que el PRI, en Puebla, junto con los gobernados, recuperemos los espacios perdidos. Saludo al comité ejecutivo. Agradezco a su presidente, a los integrantes del mismo, y agradezco la ambición que nos da el Comité Municipal de Puebla en este histórico edificio, que sin duda alguna vamos a ponerlo como símbolo para recuperar la capital de Puebla. ¡Vamos! Saludo a la presencia de los sectores, de las organizaciones y de todos ustedes que nos hacen el honor de estar en este evento que para mí resulta un compromiso con mi partido y con todos ustedes. Saludo también la distinguida presencia de un instituto comunal que acaba de asumir la responsabilidad del Jalep Nacional y de Guadaluña. Gracias a los compañeros. Decirles que para mí es un gran honor venir a Puebla, como delegado general del partido, trabajar junto con ustedes, vengo a sumarme a los esfuerzos de ustedes. El trabajo es de los periodistas, se gana cuando la gente del lugar quiere ganar. Y tenemos ahora una coyuntura y tenemos también circunstancias nacionales que nos son muy favorables. localmente, en la elección federal, ustedes lo saben, gracias al trabajo de todos, ganamos las estadounidenses, la mayoría de las votaciones federales, y mostramos un importante avance en la elección. Tuvimos un candidato de excepción, que hoy es un excelente presidente de México, don Rodrigo Peña Nieto. El compromiso que él ha venido asumiendo con los mexicanos, su capacidad de convocatoria y de consensos para conformar un gobierno eficaz, le ha permitido lograr reformas y proyectos importados para los mexicanos. Pero él hace su tarea a favor de todos. Nosotros tenemos aquí que trabajar en la tarea que nos toca, mover al partido, mover a los poblanos a favor del PRI y ganar las próximas elecciones. Más que discursos, nos toca hacer un gran trabajo. He tenido el privilegio de estar en otros estados de la República, donde hemos aprendido a ganar, y hemos aprendido también de los errores cuando se pierda. Estamos seguros que aquí en Puebla hay ánimo, hay entusiasmo. La excelente convocatoria que voy a hacer la cita en este lugar, nos indica que el judismo está de pie y tiene ganas de ganar. En este lugar, creo que conmigo, creo que con libertad de partido, con experiencia, con experiencia en la dexta, en muchos lugares, pero siempre con mucho compromiso. Estaré abierto para escucharnos a todos, para visitarnos, para ir a lugares donde la militancia se encuentra, y para estar siempre abiertos a escucharnos, sobre todo a respetar los derechos como militantes que tiene cada uno de ustedes. Habrá mucha oportunidad de platicar, pero habrá más oportunidad de trabajar. Muchas gracias y me va a más.